Todas las derrotas golpean, no hay diferencias. Créamelo que cuando se está en esta etapa del campeonato, cada punto es oro. Hoy fue guaraní, pero si hubiera sido otro cuadro es lo mismo. Nosotros salimos a ganar todos los partidos. Y cuando se nos da un partido como este, donde jugó tan bien Libertad y no pudo concretar tantas situaciones que tuvo, creo que golpea más eso que la propia derrota. Gracias.